hermanas hermanos que bueno que nos están siguiendo a través de estos medios de comunicación y quiero invitarles a todos a todos y por favor ustedes también sean como san juan diego quienes inviten a familiares y amigos al rosario del amor guadalupano este 12 de octubre que es tan especial el 12 de octubre porque es el día es el tiempo que conmemoramos la coronación pontificia de la imagen de nuestra señora de guadalupe en 1895 fue esto y ahora estamos precisamente en el año jubilar de ella por esta coronación así que este lunes 12 de octubre del 2020 vamos a celebrarla con este rosario del amor guadalupano nosotros lo hacemos a las 7 de la noche pero ustedes háganlo a la hora que quieran cuantos quieran pero a las 7 de la noche nos unimos todos en el rosario del amor guadalupano les pasamos a través de www.morenita.tv morenita.tv la forma de entrar ustedes al rosario del amor guadalupano ahí está el link como le llaman ahora así que todos a rezar el rosario del amor guadalupano por nuestro país en este día que se corona la pontificiamente la imagen portentosa de santa maría de guadalupe y en ella nos coronamos todos quien somos somos su familia ella nuestra madre de la madre de dios tiene el honor la dicha la alegría así lo dice ella de ser nuestra madre necesitamos esta oración unidos en la oración para nuestro méxico para nuestro país para nuestra tierra bendita y desde aquí para el mundo entero más allá de fronteras por eso si me estás escuchando allá en canadá eeuu sudamérica centroamérica filipinas vietnam en europa en áfrica únete a nosotros a través de este rosario del amor guadalupano a la hora que quieras métete en morenita.tv y te unes a nosotros rezándole a dios a través de este rezo a su madre santísima el santo rosario rosario del amor guadalupano este día 12 de octubre a las 7 que dios los bendiga mucho cuídense mucho y que la virgen santísima de guadalupe los cubra con su manto lleno de estrellas y y y y y y y y Gracias por ver el video